Si el mundo pudo con el upper hate, también podrá con Nicolás Maduro. Escucha al senador Rick Scott. Senador, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por aceptar esta entrevista para EBTV. Siempre es maravilloso hablar contigo. Primero que nada, quiero saber cómo está su salud. ¿Cómo fue esa experiencia con el COVID-19? Me encuentro bien. Espero que todos usen la máscara, se laven las manos y mantengan el distanciamiento social y que hagan todo para mantenerse sanos. Estoy emocionado por la vacuna y una vez que ya esté disponible, todos van a poder recibirla prontamente y dejar esto atrás para que la economía pueda abrirse nuevamente. Me alegra, senador. Estoy todo bien. Es muy importante la salud y seguridad de todas las familias en nuestro estado. Su máscara, lavese las manos, y vete estar en grandes grupos. Si está en Thermal, que de ser en casa. Entonces, es muy importante que todos están bien. Creo que creo que es muy importante que todo este distanciamiento social, creo que tenemos que ser muy cuidadosos de esto y ver que wear a mask y cosas así. Bueno, estoy feliz, senador. Hablando sobre la próxima elección al Senado en Georgia, ¿qué está en juego allí? Las elecciones en Georgia son muy importantes para todos los americanos. Vamos a ganar las elecciones en Georgia. Los republicanos son muy empresarios y si los demócratas ganan las elecciones, si los demócratas cambian nuestra nación para lo peor. Creo que es importante que ganemos y miramos lo que los demócratas quieren hacer. Ellos quieren es abarrotar la Corte Suprema, ir contra los derechos de la primera y segunda enmienda. Quieren aprobar el nuevo Acuerdo Verde, que ha costado cerca de 100 billones de dólares y matar la economía. No quieren dar fondos a los cuerpos de seguridad que protegen a las comunidades. Ellos quieren arruinar el programa del Medicare y dejar a 100 millones de personas fuera del seguro privado. Y luego quieren aprobar el más grande aumento de impuestos en la historia del país, en el momento menos apropiado. Así que estas elecciones son realmente muy importantes en Georgia. Quiero alguna palabra suya sobre la consulta popular convocada para venezolanos dentro y fuera del país para rechazar el fraude de Maduro del 6 de diciembre. Preguntar por el cese de la usurpación y la ayuda al mundo. ¿Qué piensas sobre esta iniciativa? ¿Qué piensas sobre esta iniciativa? Creo que es una buena iniciativa la de la consulta popular. Creo que es bueno que Guaidó esté haciendo eso. Esperamos que la comunidad internacional pueda ver que los venezolanos quieren libertad y democracia como el resto de nosotros. Los venezolanos, como el resto de América, quieren libertad individual, oportunidades individuales. Amamos a nuestras familias, queremos comunidades seguras y espero que esto haga que la comunidad internacional esté más involucrada. Gracias a Presidente Trump que se apoya al presidente de Juan Guaidó, pero necesita más apoyo internacional. Espero que con secciones y presión internacionales mandemos al brazo de poder. Espero que lo que pase es que tengamos más presión internacional y tengamos democracia. Es muy frustrante porque nuestro corazón está con los venezolanos y lo que han tenido que enfrentar. Si los venezolanos piden ayuda al mundo, ¿qué tendrán en respuesta, más allá de lo que ya se ha intentado? Creo que la comunidad internacional puede poner más presión en Maduro. Lo veo hacia atrás en la manera como logramos deshacernos del apartheid en Sudáfrica, como lo hicimos en el mundo con la presión internacional. Lo que ocurrió es que el mundo se unió y dijo que el gobierno de Sudáfrica no era legítimo y no era uno con el que alguien quisiera lidiar. Y si el mundo hiciera lo mismo con Maduro, tendría la presión para irse. Pero no puede ser solo Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha sido un gran respaldo de Juan Guaidó y el intento de libertad y democracia. Tiene que ser la Unión Europea y todos. Tenemos que desafiar a la China comunista a Cuba que ayuden a Maduro. Solo tenemos que continuar peleando cada día y seguir optimistas. Un vocero demócrata me dijo que las decisiones del presidente Trump contra Maduro solo lo habían aferrado más al poder. ¿Qué cree usted? Es una mentira. Mira lo que hizo la administración Obama cuando Biden era el vicepresidente. Ellos suavizaron. Mira con Cuba, donde trataron de calmar a la dictadura cubana. Nada cambió. Hay más presión en Maduro hoy de lo que había cuatro años atrás con creces. Mi preocupación es que Biden, así como su expresidente, lo que pasará es que ellos regresarán a la política de Obama de ser más blandos con los dictadores. Apaciguaron a Xi en China, como hizo Obama. Y que sea hablando con el régimen de Castro en Cuba y que no hagan nada para tratar de detener lo que está pasando en Venezuela. Así que haré todo lo que pueda seguir trabajando con venezolanos aquí y cualquiera con quien hablo para tratar de traer la libertad y la democracia. Pero no creo que la administración Biden sea la que pelee contra Maduro. Incluso van a tratar de hablar para negociar con Maduro. Y eso es repulsivo. No puedes negociar con alguien quien ha cometido genocidio contra sus ciudadanos. ¿En qué posición está Maduro ahora en comparación a cómo estaba antes de Trump? ¿Y cómo cree que estará después de una administración de Biden? Claramente, desde el punto de vista financiero, Maduro está en una posición difícil ahora. En una posición mucho más comprometida que cuatro años atrás, antes de Trump. Y además de eso, la comunidad internacional está más enfocada en las atrocidades en Venezuela. Y creo que eso es positivo. El hecho de que el Departamento de Justicia haya acusado a Maduro por crímenes es positivo. Nada de eso pasó en la administración de Obama y probablemente no pasará con la de Biden. Pero voy a pelear para ayudar a los venezolanos, ya sea aquí o en Venezuela. Si puede hacer un recuento de los logros de esta administración contra el régimen de Maduro, ¿cuáles destacaría en su balance? Uno fue el reconocimiento de Juan Guaidó. Fuimos el primer país en hacerlo. Organizamos a la comunidad internacional que reconoció a Guaidó. Y en cierto momento la gente era optimista de que Maduro se iría. Pero desafortunadamente no hubo suficiente presión internacional. Pero Estados Unidos puso mucha presión con sanciones, acusándolo de sus crímenes. Pero es frustrante, por ejemplo, que la Unión Europea no haya sido tan agresiva con las sanciones. Y tenemos que seguir trabajando cada día. Algunos dicen que Biden será más cercano con los europeos y que ganará más contactos y que obtendrá más acciones de ellos. ¿Usted lo cree? Si miras lo que hizo Obama y lo que hizo junto con Biden en Cuba, no ayudó. Las atrocidades contra los cubanos no se detuvieron. De hecho, una mujer a quien le entregué la Orden de la Libertad cuando era gobernador de la Florida recibió un balazo del régimen que le cortó el brazo después de la apertura de Obama. ¿Y qué hizo ella mal? Se quejó por el cierre de una escuela. Era la escuela más cercana de su vecindario. Suavizar la política con matones y dictadores como el régimen de Castro o Maduro no funciona. Y esa es la historia de Biden. ¿Cómo va el proceso de transición que el propio presidente Trump aprobó iniciar con el equipo de Biden? Es un proceso que está avanzando con la elección porque tenemos que asegurarnos de que todos los votos legales sean contados. Y el proceso de ir hacia la transición sabe que tenemos colegios electorales que no han hecho el emparejamiento. Pero las elecciones serán certificadas estado por estado y esperamos que el fraude sea investigado. Esa es la próxima pregunta, de hecho. ¿Qué piensa de esas demandas de fraude del presidente Trump y de su grupo de abogados? Estamos viendo justo en este momento algunas audiencias en algunos estados. Creo que es importante asegurarnos de que no haya fraude. Todos queremos asegurarnos de que cualquiera se sienta cómodo, de que las elecciones han sido libres y justas y de que tendremos una respuesta oportuna. Creo que todo fraude debe ser investigado, asegurarnos de que los estadounidenses se sientan cómodos, de que fue justa y que acepten los resultados a través de todo esto. ¿Cree que las dudas sobre el proceso o demandas sobre fraude puedan afectar la participación de los votantes, por ejemplo, en enero, en Georgia? He estado en la campaña en Georgia y están muy enfocados en la elección y van a salir a votar porque saben las consecuencias si ganan los demócratas. Así que creo que saldrán a votar. Pero creo que la gente está preocupada porque las elecciones sean justas y libres. Así que todo el mundo en el proceso debe respetar la ley y necesitan asegurarse de que sea transparente. Asegurarnos de que tengan la identificación para votar, asegurarnos que la elección sea justa y libre. No es bueno que la gente no crea que son justas y libres. Biden perdió en Florida y algunos creen que él no será capaz de cambiar de parecer o el curso de las decisiones de la administración Trump en contra del régimen de Maduro, porque terminaría de cambiar a Florida de un estado pendular a uno completamente rojo. ¿Cree que esto le haga darle continuidad a las decisiones de esta administración en estos cuatro años? Bueno, espero que Joe Biden siga a continuar la posición de administración de Trump en contra de Maduro. Así que espero ir ahí. Espero que sí. Sientes en tu corazón a Venezuela y espero que la administración Biden entienda que nos tenemos que levantar contra estos dictadores. Si solo ves a los niños que mueren de hambre, ¿cómo cualquiera puede permitir que eso pase? Y si la administración Biden retrocede en la posición que tomó la administración de Donald Trump, ¿le va a permitir a Maduro todavía más holgura para continuar su genocidio contra esos niños? Senador, muchas gracias por su tiempo. Regresó luego de esta pausa. Antes la recomendación de acercarse a Barbecue 58, el mejor y verdadero sabor de la carne asada a la leña, porque además ya llegó a Miami, es ese restaurante donde el sabor no solo va a depender de la excelente calidad que tienen los cortes, sino también de la forma en la que son cocinadas debido a que los humos de esa leña que se usan influyen de manera notable en el delicioso sabor final. Los ahumadores están especialmente diseñados para que los diversos cortes de las carnes se cocinen apropiadamente según el gusto de los comensales. A partir de ahora pueden disfrutar todas las semanas de martes a viernes entre las 4 y 30 de la tarde y las 7 y 30 de la noche de nuestro novedoso Happy Hour en el que pueden consumir dos por uno en cerveza, sangría y vinos. Pero la hora feliz no se acaba allí, porque también tienen un menú especial por tan solo 5 dólares. Es súper fácil ordenar, llámelos al 305-890-4692 y también puede ordenar a través de Uber Eats, DoorDash o Postmates. Barbecue 58, Our Grill, Our Rules. Regreso y nos vamos a Santo Domingo.